El gobernador Alfredo del Mazo inauguró planta papelera en Huehuetoca. Inegi arranca censo de unidades económicas del Estado de México. Fue retirada la seguridad a exgobernadores del Estado de México. El gobierno mexiquense fortalece desarrollo integral de comunidades indígenas a través de proyectos productivos. Denuncian incremento en robo de gas LP en el Estado de México. Noticieros Teleurban